Todos los sábados entre las 17 y las 23 horas se realiza en la calle Cosme Bécar entre Martín y Omar y Belgrano Estación Gourmet. Se trata de una propuesta de la Cámara de Comercio de San Isidro en la cual los bares ubicados frente a la estación de San Isidro sacan las mesas a las veredas para que la gente disfrute de espectáculos musicales. Auspicia este bloque la Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro. Acción y visión de futuro para el comercio sanisidrense. Bueno estamos en la calle Cosme Bécar entre Belgrano y Martín y Omar ya hace un par de sábados por la tarde aquí se inauguró Estación Gourmet. Estamos con Roberto que es el titular de Confitería Ablear que es uno de los cuatro, una de las cuatro confiterías que organiza este espectáculo. Queríamos que nos cuentes un poco de qué se trata toda esta movida, Roberto. Bueno, buenas tardes ante todo. Gracias por estar otra vez. Nada, es una iniciativa que charlando con integrantes de la Cámara de Comercio, le comenté que yo, bueno, donde yo trabajaba habíamos hecho varios festivales. Ellos tenían hace unos años intenciones de hacer algo parecido. Y bueno, charlando se empezó a hacer esto, salió esto, que era algo ya pensado por la Cámara. Acá en esta cuadra tenemos cuatro bares, uno de esos es el que vos dirigís aquí en la esquina de Belgrano y Cosme Bécar. ¿Y qué es lo que la gente cuando viene? ¿Qué es lo que ve aquí? ¿De qué puede disfrutar? Bueno, la idea inicial es traer grupos, traer música en vivo que la gente pueda... o sea, nos pusimos de acuerdo entre los tres comercios, entre Sebas, Broz y Lucy, a traer este grupo, que la gente pueda tener un grupo en vivo, se pueda divertir un poco y pueda sentarse y comer y tomar algo. Y a futuro es armar algo un poquito más complejo, ¿no? Armar una feria donde la gente pueda venir, quizá una feria de tipo de las festividades o algo. ¿Y esto va a continuar todos los sábados? Todos los sábados, todos los sábados creo que vamos a hacer noviembre, diciembre y enero, si Dios quiere. A la gente de San Isidro le está gustando mucho, va todo el tiempo a mí me dicen por el tema de la cena show y demás y los eventos que estamos haciendo que le hemos traído un poquito como de vida a San Isidro. Así que la gente está contenta, puede ser que otros no, que otros no les guste, pero la mayoría pueda asegurar que está feliz. Bueno, vamos a invitar a la gente a esta actividad que organiza la Cámara de Comercio de San Isidro con auspicio de la Comuna San Isidrense y los cuatro bares que están ubicados aquí sobre la calle de Comebecar. Vamos a invitar a Roberto a la gente para que se vengan los sábados aquí. ¿A partir de qué hora pueden ir la gente y hasta qué hora? A partir de las 17 horas, hasta las 23 horas, todos los sábados. Así que bueno, los esperamos. ¡Suscríbete al canal!